En Roma aquel poeta me decía, no sabes cuánto me entristece verte escribir prosa efímera en periódicos. Hay matorrales en el foro, el viento unge de polvo el polen. Ante el gran sol de mármol, Roma pasa de loque al amarillo, el sepia, el bronce. Algo se está quebrando en todas partes, se agrieta nuestra edad. Es el verano y no se puede caminar por Roma. Tanta grandeza avasallada, cargan los coches contra el hombre y las ciudades. Centurias y falanges y legiones, proyectiles o féretros, chatarra, ruinas que serán ruinas. Hay hierbas, alpenticias semillas en el mármol y basura en las calles sin memoria, plásticos y botellas y hojalata, círculo del consumo. La abundancia se mide en la basura. Hace calor, seguimos caminando. No quiero responder ni preguntarme si algo escrito hoy dejará huellas más profundas que el polen en las ruinas. ¿Acaso nuestros versos duren tanto como el modelo Ford 69? Y muchísimo menos que el Volkswagen. ¿En dónde está lo que pasó? ¿Y qué se hizo de tanta gente? A medida que avanza el tiempo, vamos haciendo más desconocidos. Que a los amores no quedó ni una señal en la arboleda. Y los amigos siempre se van. Son viajeros en los andenes. Aunque uno existe para los demás, sin ellos es inexistente. Tan solo cuenta con la soledad para contarle todo y sacar cuentas. Partir. Extraño verbo con dos puntas hirientes, lanzas que afilan la separación, la desesperada tarea de desunir el desenlace. Partir. Deshacer un todo en partes iguales o desiguales. Marcharse e irse, decir adiós. Empezar de nuevo. Otra vez como náufrago. Como lombriz en pedazos. Ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años.